¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal! Hoy estamos en Minecraft, pero hoy tengo que deciros algo chicos, algo muy importante. Hoy tenemos un nuevo trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un nuevo trabajo? Pues porque en este juego, en este minijuego, vamos a ser guardas de seguridad. Estoy un poco nervioso, ¿vale? Pero lo que tenemos que conseguir es que, tanto en el museo, en las diferentes zonas donde estemos actuando como guardas de seguridad, pues evitar robos, evitar que la gente se escape, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a jugar este increíble mapa porque la verdad es una pasada. Si os gusta de verdad, vuestro like me ayuda mucho, me encanta y me encantaría seguir trayendo cosas así. Así que espero que os guste mucho. Y bueno, vamos a empezar con el mapa y vamos a ver lo que nos encontramos en esta gran aventura. Bueno, y vamos a empezar, vamos a empezar por el museo de arte. Aquí veis además que podemos comprar armas y no sé qué y no sé cuánto. ¡Qué guay, tío! Vamos a darle a esto. Protect the dance school. ¡Wala, qué guapada, tío! ¿Qué es esto? ¿Y qué tenemos que hacer aquí? ¡Cámara! ¡Amigo! ¡Vale, vale, vale, vale! Esta es la cámara 1. ¡Qué guapo, tío! O sea, tenemos que proteger esto. Supongo que salgo de aquí así. ¡Vale! ¡Amigo! Vale, ¿y aquí puedo entrar en la zona? ¡Ah! ¡Uy, chaval! Vale, Dan, deduzco que este es el de Diamond Minecraft ese, que muchos me lo dijisteis en uno de mis vídeos donde salía también. La verdad yo no lo conocía, pero vamos, un youtuber puto amor. O sea, me parece una de las cosas más curradas que he visto en Minecraft. O sea, tenemos que vigilar aquí y cuando llegue el enemigo... ¿En serio? ¿Qué weapon? Si no tengo weapons. ¿Qué haces, Parguela? Vale, pues tenemos que pegarle puñetazos hasta reventarlo. ¡Wala! ¿En serio? Claro, yo lo que necesito es un Diamond o algo, tío. Porque si no... ¿Con qué lo voy a matar? Si no tengo nada para matarlo. Vamos a ver. ¡Madre mía! No veas si tiene vida el desgraciado, ¿no? No puedo... No puedo reventarle de alguna otra forma. Es que claro... Eh... ¡Ah, mira! Bueno, lo hemos matado, sí señor. Please continue to protect the job site until your shift is over. What the fuck? ¿En serio, tío? O sea, ahora tenemos que seguir cubriendo aquí esto de ladrones hasta que se acabe el trabajo. What the fuck, tío. Estoy flipando, de verdad. Os lo digo que este mapa me está dejando perplejito. Lo que pasa es que yo no sé si vendrán más, tío. O esto es así un poco... No sé. ¡Ah, mira, 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 mira! Vale, vale, vale. Fuera, 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 fuera. Que no te lleves la puñetera cabeza que te reviento, Parguela. Tardo un mes en matarte, pero si es que te voy a reventar igual. O sea, es que me da igual. La cuestión es, si me paso este trabajo, ¿me darán un arma? O sea, un arma no, perdón. ¿Me darán diamants para poder comprarme un arma? Porque hay armas. Nos podemos comprar incluso tasers y cosas así. Está súper guay. Afortunadamente, el ladrón es más tonto que una piedra. ¡Oh! Nos han dado, nos han dado diamants. ¡Qué guapo, tío! Ah, pero si había un starter pack y yo no lo usé. ¡Ja, ja, ja! O sea, que podía haberle pegado con esto directamente y yo soy tan lerdo que no lo he hecho. Vale, vale, no pasa nada. A ver, ¿qué podemos comprarnos? Vamos a comprarnos un taser. Un taser, un taser es importante. Vamos a ver. Pero el taser, ¿cómo funciona esto? Right click to use. Lo que pasa que, claro, debe ser clicando en alguien. Bueno, vamos a nuestro siguiente trabajo. Vaya lerdada, tío, lo de no habernos dado cuenta, tío. Bueno, no pasa nada. Enter de zone A, enter de zone B. O sea, ahora ya tenemos que escoger incluso en la zona que tenemos que entrar. Vale. ¿Qué tenemos que proteger aquí, tío? Porque no veo nada. O sea, las flores a lo mejor hay que proteger. Ahí hay una flor. Oh, Dios mío. Claro, ¿y por dónde va a venir por aquí el ladrón? Porque ese es el tema, ¿sás o no, sás? No sabemos muy bien por qué zona viene hasta que no lo veamos la primera vez. Porque a lo mejor lo estamos mirando por este lado y viene por el otro y no lo vemos, tío. Y esa es la dificultad que tiene esto. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Vamos a entrar, vamos a entrar. Ven aquí, majete, que te voy a reventar. Espérate. Mira el taser. ¡Toma! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el taser! ¡Mira, mira, mira! Que no, que no te vas, que no te vas. No te voy a dejar pasar. No sé si te das cuenta del acontecimiento, crack. ¡Uh! Vale. Hemos salvado una flor, tío. Lo que pasa es que no sé si la flor se queda tirada en el suelo o vuelve a tomar la posición original. ¡No lo sé, tío! Es que no lo sé. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso porque no sé lo que pasa. Ah, no, debe estar porque, fíjate, ahí se ve, en el mapa, se ve bien. O sea, se ve como que está ahí. No lo sé. Dios, tío. Es que me pone muy nervioso porque esto es como el Five Nights at Freddy's. Obviamente, sin sustos. Pero tienes que estar muy pendiente de esto. Y es bastante... A mí me pone muy tenso estas cosas, ¿vale? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Viene por aquí, viene por aquí! No te lo vas a llevar. ¡Hijo de la verno! No te lo vas a llevar. Vamos a ver. Te voy a reventar. Te meto con el Taser y te reviento. Si es que te reviento, loco. ¿Dónde vas, flipao? Toma. Toma. Toma, caramielda. Toma. ¡Hala! ¡Tif! Toma, sí señor. Tenemos siete diamons. Con doce podemos comprarnos la armadura de titanio, tío. Yo creo que voy a ahorrar. Yo creo que voy a ahorrar porque en realidad ahora mismo el arquito, bueno, el crossbow, no me hace falta. Entonces, vamos a ahorrarlo de momento. ¡Ojo, eh! Ojo que aquí hay tres cámaras de seguridad. ¡Uy, qué guapo, tío! ¡Qué pasada! Vale, por aquí nada. Podemos entrar por zona A y por zona B, pero luego tenemos que entrar en... Vale. Vamos a ver. Vamos a ir vigilando por las cámaras 1 y 3, que son por donde seguramente venga. Supongo, ¿no? Porque en esta si no entra no se ve. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Vamos para aquí. Ven aquí, guapetón. Te voy a bautizar. Carapabaya. Carapapaya. Venga. Crack. Sí, una miel la vas a robar aquí. ¿Dónde vas a robar? ¿Tú flipao? ¿Con esa cara que tienes de chipirón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao. Que te pires de aquí. Que te pires de aquí. Bien, 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 bien. El primero ya ha caído, sí señor. Ahora la cuestión es... ¿Volverá por el mismo sitio? ¿O irá por el sitio que no ha ido antes? Eh, that's the fucking way. Vamos a ir vigilando otra vez la misma táctica, tío. Vamos a ir 1-3, 1-3, 1-3, todo el rato. Vamos a ver, ponte la cámara 3. ¿Qué es coño? Ahí, nada, nada. Vamos a vigilar la 2 por si acaso, pero no, la 2, nada. Ostras, tío, pero claro, puede ir muy rápido y puede meterse ahí sin que yo me dé cuenta. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Entra en la zona B! ¿Dónde está? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¿Dónde vas, flipao? ¿Qué te crees que no te iba a ver? ¡Qué bien lo ha hecho el maldito ladrón, tío! O sea, se ha metido... No sé por qué zona ha entrado, porque como a veces no me dejaba tocar la cámara, yo creo que en un momento de esos es cuando el desgraciado ha aprovechado para meterse ahí. ¡Qué asqueroso, colega! Seguimos vigilando cámara 1 y 3. Si veo que tarda mucho tiempo en meterme una cámara, le doy a la 2, tío, como antes. Vamos, a la 1, nada, 3, nada. Vamos a ver si de casualidad... No, ahí no está. Tiene que estar en una de estas, tío. ¿Dónde estás, desgraciado? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Este es nuestro otra vez. ¿Dónde vas, Flippy? ¿Quién te crees que eres tú, cara papaya? Si es que te voy a reventar. ¿Dónde vas, flipao? ¿Qué te crees que ibas a robarnos aquí, eh, chulo playa? ¡A chuparla! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Vale, me he pillado esto de titanio. Madre mía, más 21 de armor. A ver si me matas ahora, crack. Vamos a pillar alguna arrow de estas. Vale. 10. Arrows. Pues vale, pues muy bien. Vale, pues vamos a darle al siguiente. Vamos a darle Mojang Courtyard. Bueno, este también es de 3. Ojo. Zona 1, zona 3, que es la piscina. ¿Puede entrar por la piscina? No me fastidies, tío. A lo mejor en este la mejor táctica es ir a vigilar la 2 directamente. No lo sé. Porque, claro, es que tampoco sabemos por dónde viene. Es que tampoco sé lo que tiene que robar en este mapa, tío. Me está rayando. ¡Eh, eh! Lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Hijo de perra. Hijo de perra. ¿Dónde vas, flipao? ¿Qué haces, Flippy? ¿Carapán? ¿Qué te crees? ¿Que no te iba a ver? O sea, no le he visto llegar, pero le he visto después de refilón. ¡Qué asqueroso, chaval! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se complica la cosa porque es bastante más fastidioso de lo que yo pensaba. Cámara 1, nada. Cámara 3, nada. Tío, pero ¿por dónde viene? Es que no sé por dónde carajo puede venir. Nada. Antes vino por la 1, yo creo. Por la 3 no veo nada. Por aquí tampoco. Tampoco. ¿Nada? Ostras, tío, me están rayando, ¿eh? No se ve. Míralo, 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 míralo. ¿Dónde vas, Flippy? Ahora te voy a bautizar, crack. ¿Dónde estás? ¡Eh! Que este es pequeñito. ¡Qué asqueroso! ¡Ah! Mira, este es inmune al taser. ¡Qué asqueroso! Claro, a lo mejor después hacen inmunes y todo eso. Y va a ser más difícil, claro. Ha pillado como un campeón. Vamos a seguir con la misma táctica. Vamos a meter cámara 1, cámara 3. Cámara 1, cámara 3. En la 2 realmente se puede ver mejor, seguramente. Pero yo creo que es más importante vigilarlos aquí para tener más tiempo de reacción. No sé si he visto algo aquí raro. No. Dios, tío, me... Es que me... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas flipao? Te voy a meter un bofetón. No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, champion. Toma, crack. ¿Ahora qué? Guapetón. ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a ir con mi... ¿Eh? Con mi QTR ese. ¡Tómalo! Nada, chicos. Es que no pueden con nosotros. No pueden con nosotros. Vamos a seguir comprando flechas. Porque, total, eh... Es que no tenemos más en lo que gastar. Porque ya lo hemos gastado en todo. ¿Sas o no sas? Vale. Pues vamos a ir a la... A la... A la... A la cárcel. ¿En serio? ¿Cuatro cámaras? ¿Qué dicen, loco? Vale. Vale. Ostras, tío. Pero yo creo que este es más difícil vigilarlo por las cámaras que entrando, ¿no? Porque a lo mejor, eh... Pueden entrar... Pueden salir por aquí. Y yo los puedo ver. Yo creo que es más fácil vigilarlos desde aquí. Yo... Vamos. Eh... Si se van. Porque a lo mejor luego no se escapan. Y me raya la cabeza. Nada. Parece que no se van porque estoy aquí. Así que voy a la sala de control. Cámara 1. Nada. Vamos a ver. Tengo que ir vigilándolos todos. Nada. 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 Qué asquerosos, tío. Ostras, tío. Pero es que esto va a ser muy complicado. Porque, claro. Son cuatro, tío. Y en un momento se pueden pirar en el momento que yo no esté mirando. Ostras, tío. Qué jodido es esto, tío. Vamos a ver. Cámara 2. Nada. ¡Ojo! Acabo de verle moverse. A uno se acaba de mover. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Qué cabrón! ¿Qué se nos va? ¿Dónde vas, Flippy? ¿Dónde te querías ir? ¿Dónde te querías ir? Flipado. ¿Qué te crees? ¿Que no te iba a ver? ¿Parguela? ¡Madre mía, chaval! Hemos defendido a uno. Me cago en 10. ¡Eh! ¡Otro! ¿Que se nos van todos o cómo va el temario? ¿Dónde vas? ¿Se nos van todos, tío? ¿A la vez o cómo va? Porque si se nos van todos a la vez, va a ser más difícil de lo que parece, ¿no? ¡Oh! No, vale, 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 vale. No se van a la vez, no. A ver, ¿quiénes son los que quedan? Uno, dos... ¡Ah! ¡Que están todos! ¡Espérate! Antes en lo que me fijé es que empezaba a excavar como el suelo, ¿sabes? Y de repente empezó a sonar la musiqueta y tirurín, tirurín, tirurostias en vinagre. Entonces hay que vigilar eso, tío. Sobre todo la musiquita. La musiquita es lo que nos va a spoilear si se están pirando o no. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se acaba de pirar uno! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Dónde está? Ven aquí, majete, que te voy a... Te voy a meter un bofetón como te vea. ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡No! Pero, tío, es que este es muy difícil porque se van en un momento y en el momento que se piran... Es que ya no los puedes ver. O sea, es que no los ves. Es imposible. Vamos a ver. Vamos a intentar vigilarlos a tope de power lo más rápido posible, ir turnando. Y si tengo suerte de poder pararles, pues mira, eso que me llevo. Si no, esto va a ser imposible, tío. ¡Imposible! ¡Ojo! Acabo de ver a uno. Se está pirando, se está pirando. Míralo, 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 míralo. Ven aquí. Ven aquí, flipao. Eh, no. A falta de uno los dos, ¿sabes? Los dos a la vez. ¡Qué asquerosos! Pero qué sacos de cuernos. Venga, fuera. Los dos, pa' vuestra casa, chaval. Porque de aquí no os escapáis, ya te lo digo yo. Que de aquí no te vas, pero vamos. Ni de Blas. ¡Ni de Blas! ¡Vamos! Ahora el tema es que hay que vigilar otra ronda, me parece. Porque había dos alas, si os fijáis. Cuando nos metimos antes había dos alas. Y yo creo que hay que vigilar las dos alas. Y una vez los paremos a todos, pues ya se acabará este mapa. Vamos a ver este. ¡Eh! El uno, el uno, el uno, el uno, el uno. ¿Dónde está el uno? ¡Ábrete! Te vas a... ¡Ay, mira los dos! ¡Qué asquerosos sois, tío! ¡Sois lo peor de lo peor! ¡Sois ponzoña! ¡Hala, fuera, cracks! De aquí no sale ni Peter. ¿Vale? ¿Y si hago así? Bueno, pero tampoco les hace tanto daño, tío, el arquito. Me queda una hora. O sea, ¿todavía tengo que hacer otro? ¿Otro ronda? No me fastidies, tío. ¡Qué difícil! ¡Madre mía! La cárcel es muchísimo, muchísimo más difícil que el otro, ¿eh? ¡Madre de Dios! Y todavía faltan dos mapas, se supone. O sea, esto va a ser todavía más difícil después. ¡Madre de Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡El cuatro, qué asqueroso! ¡El cuatro! ¡Vale! ¡Está aquí! ¡Venga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vas de aquí! ¡No te pidas de aquí, chaval! ¡No te pidas de aquí! ¡Tú tampoco! ¡Cara mierda! ¡Madre mía! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! ¡No se me han escapado otra vez! ¡Fuera! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Lo que me ha costado este! ¡Fu! Bueno, vamos al siguiente Shipping Yard Solo nos quedan dos Pero ojo, ojo Protect the Diamond Ores ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Dónde están los ores? Es que no sé ni dónde están, colega Es que no sé ni dónde están Este lo vamos a fallar Yo creo que esta es la primera Lo voy a fallar fijo porque... ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero habéis visto todos los que han venido? Me cago en su prima ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Me da igual, mira, te spameo Vamos a ver ¡Fuera! 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 ¡Madre de Dios, tío! Estoy flipando ¿Dónde vas tú, cara mierda? ¡Que vienen tres! ¿En serio? ¿Y cuántas horas tendré que estar aquí? Porque este... El de la cárcel eran... Tres veces, por lo menos ¡Madre mía! Esto hoy acaba conmigo, tío Cuatro veces voy a tener que estar aquí ¿En serio? La cuestión es que a lo mejor en este Con una cámara ya se ve ¡Eh! Creo que están ahí Creo que están ahí, eh Están ahí, están ahí, están ahí Los vi justo, justo puse la cámara Y los vi ahí ¿Vale? Mira, 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 mira Ya sé dónde están los ores Están aquí ¡Fuera, fuera de aquí, cracks! De aquí no pasa ni Dios, chaval O sea, este es mi puñetero trabajo Y me debo a esto Amigos Vamos a darles con el... El taser es la hostia, tío Les pega a todos a la vez Bueno, esta hora está salvada O sea, la cuestión es que ahora tenemos que esperar Porque nos quedarán dos horas más todavía O sea Agüita, colega, lo que nos va a costar Este maldito nivel Madre mía Vamos a darle las cámaras Que, como digo Yo creo que estas cámaras Todas pillan lo mismo Prácticamente Fijaos Es que todas prácticamente pillan lo mismo A lo mejor la 3 y la 1 ya sirve Porque más o menos Vigilan desde todos los puntos del mapa Entre las dos ¡Mira, mira, mira! Ahí están, ahí están, ahí están Vale, vamos a por ellos De primeras ya Es que te voy a reventar De primeras, colega Vale ¿Dónde están los demás? No, 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 no Ni se os ocurra, chaval Ni se os ocurra Ni se os ocurra Ahí está ¡Fuera! ¡Fuera, campeones! ¡Madre mía! O sea, el mapa este Como veis Es bastante más difícil De lo que parecía, eh Al principio Fue bastante sencillito Pero claro A medida que van pasando los niveles ¡Ojo! Y aún así Este es difícil, ¿vale? Pero el más difícil Para mí ha sido el de la cárcel Pero con muchísima diferencia Todavía no ha acabado este Pero Estamos en el buen camino Míralos, míralos, míralos Míralos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga Tú ya caes Antes de caer ya Ya pillas, campeón Que eres un campeón Vale Fuera Fuera ¿Y dónde está el otro? Hay otro más, eh Hay otro más que no veo Míralo, 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 míralo Míralo, míralo ¡Ay, Dios mío! Me la queríais liar, eh Asquerosos Nada, bien Este mapa ya está basado Este mapa ya no pueden con nosotros Y vamos a ir a por el último nivel De guardas de seguridad Que creo que es la central nuclear ¡Uf! Madre mía Vamos a darle a la nuclear fusion facility Y vamos a ver lo que nos encontramos aquí Madre de Dios ¿Qué? ¿Qué son los conductos de ventilación? Que esto es más difícil todavía Pero, pero ¿Qué me estás contando, loco? ¡Ay, madre mía! Ojo, eh Y aquí además no puedo fallar al teleportarme Porque si no la lío pardísima Porque además los huecos son muy pequeños Mira, 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 mira Enterzone B No sé dónde ¿Dónde es? Ostras, tío, pero es que no sé dónde es Eh, lo acabo de ver por aquí Lo acabo de ver por ahí Espérate, voy a esperar aquí, tío Voy a esperar aquí Mira, 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 mira No, ni se te ocurra, chaval Ni se os ocurra Ni se os ocurra Que no Que no te voy a dejar, caramielda Ahí está Que no Con otro boss Es que encima son los pequeñitos Que no les puedo dar con el taser, por ejemplo A los pequeñitos ¿Has? Esto es, eh Ojo, eh Next level Next level de dificultad Encima, fíjate la vida que me han quitado ya Que no os vayáis Cago en tu vida Que me estáis dejando la mugre Madre mía, son durísimos Uh Voy a hacer una táctica Que creo que va a ser mejor Voy a vigilar la cámara 3 y la 1 Porque esta Eh, eh Ostras, tío Pues justo lo digo La miro Y está ahí Estoy flipando, tío ¿Hola? ¿Por qué no le puedo pegar a este, caramielda? Vamos a ver Te voy a reventar Si es que me da igual tu vida No me cuentes historias ¿Por qué no? Vamos Menos mal que compré flechas Porque si no Esto iba a ser Eh, bastante difícil, eh Vale Ahora tú tienes que cogerlo Campeón ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde está? Uh Última hora Eh Tenemos que estar muy atentos Porque si la liamos ahora, tío La fastidiamos entera Tenemos que estar muy atentos Porque es la última oleada Vale, están ahí, están ahí Están ahí, están ahí Están, 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 están Están aquí No sé por dónde baja Mira, 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 mira Asqueroso Vale, ¿dónde está el otro? Míralo Que no, que no vais a Que no vais a iros No vais a No, no, no os voy a dejar Fuera de aquí Esto ya está Ya está hecho, tío Ya está hecho Tengo que matar a este Porque luego creo que ya no lo pillan más O sea, son como un poco lerdos Y ya cuando les mato una vez Ya no lo vuelven a pillar Vamos Vamos Ahí está Sí, señor El último, el último ¿Qué? ¿Dónde está tu dios ahora, crack? ¿Dónde está tu dios ahora? Ojo Me acaban de dar esta medalla del honor Por mi dedicación a mi trabajo Por lo bien que lo hemos hecho, tío O sea Guau Qué complicado ha sido Pero qué bien me lo he pasado De verdad O sea Espero que de verdad Os guste mucho este mapa Que le deis muchísimos likes Os lo voy a dejar en la descripción Por si lo queréis jugar De verdad El mapa es una auténtica pasada Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mi trabajo como guardia de seguridad Creo que lo hemos hecho bastante bien Recordad que en la descripción Tenéis tanto las redes sociales Como las listas de reproducción Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!